Corazos de ternura me atrajiste a ti Y tu misericordia me llevo hacia ti Mas las tinieblas intentaron callarme Quise enterrar lo que tu me confiaste Es imposible conocerte y no amarte Y hoy me rindo a ti De tu presencia no podría huir Llamas por mi nombre yo corro hacia ti Si subieran los cielos estarías allí Dueño de mi alma Lo que empezaste en mi Y tu mano irá cobrando El cielo es tu trono y la tierra nuestra Me maravillo al ver tu gloria eterna Mi voz al mundo cantará tus florezas No hay nadie que pueda igualar tu grandeza Y hoy me rindo a ti Y hoy me rindo a ti De tu presencia no podría huir Llamas por mi nombre Llamas por mi nombre yo corro hacia ti Si subieran los cielos Si subieran los cielos estarías allí Dueño de mi nombre Dueño de mi alma 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 Gracias por ver el video.